Atención inversionistas, usted que busca una propiedad de alta rentabilidad, usted que piensa en el retorno de su inversión, esta propiedad le puede interesar bastante. En el día de hoy nos encontramos en Jarabacoa, en una de las zonas que goza de la mejor vista. Mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pais Luxury Real Estate. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas las mejores inversiones y propiedades de lujo del país. Sin más preámbulos, empecemos. Me encanta el clima de Jarabacoa. Cada vez que vengo aquí, siento que estoy en otra parte del mundo. Es increíble como toda la República Dominicana puede estar ardiendo de calor, pero aquí siempre hace un frío bien agradable. La propiedad que les mostraré es muy diferente a todo lo que hemos presentado en el canal. Consta de tres edificaciones, la del medio de tres pisos con seis departamentos, la de la izquierda con tres departamentos y una villa completa de tres pisos también. Cada uno de los departamentos se puede rentar por Airbnb de manera individual. Empecemos por este edificio. Cada piso tiene dos departamentos. Veamos el primero. Es un apartamento completo tipo lot con muebles y detalles en rojo. Cuenta con su cocina, sala comedor, dos habitaciones y por supuesto un elegante balcón con vista hacia la ciudad de Jarabacoa. Me encanta el techo alto en madera y los ventanales gigantes. Un detalle divertido es que tenemos un cuadro gigante de Charlie Chaplin y la iluminaria es un sombrero igual al de él. En este nivel tenemos una de las habitaciones con su baño completo. Aquí arriba tenemos la otra habitación. Cuenta con su baño completo, un escritorio y un balcón que da hacia el frente de la propiedad. Ahora veamos el otro apartamento. Este lo han decorado de azul y amarillo e igual que el anterior goza de la doble altura. Cuenta con su cocina, sala, dos habitaciones y balcón. El comedor lo han colocado en el centro de la ciudad de Jarabacoa. Seguimos en esta terraza para disfrutar de la comida con esta vista. La vista que tenemos desde la propiedad está verdaderamente espectacular. Podemos apreciar toda la ciudad de Jarabacoa rodeada de montañas. En la mañana se puede ver la neblina que cubre la ciudad y de noche se ven todas las luces de las casitas. Es un verdadero espectáculo. Esta vista no tiene precio. Estas dos unidades se rentan cada una en 200 dólares la noche. Les iré diciendo el precio para que puedan ir calculando la rentabilidad. Continuemos que hay mucho por ver. Este nivel cuenta con dos apartamentos tipo estudio que comparten esta área de chimenea y balcón. Estos apartamentos son ideales para rentarlos a parejas que quieran disfrutar del clima y la vista. Cuenta con su cama, cocina, comedor, baño y balcón. Muy acogedor. Y abajo tenemos dos apartamentos idénticos a los que acabamos de ver. Estos apartamentos tipo estudio se rentan en 150 dólares cada uno. Este nivel cuenta con una puerta gigante para acceder a la parte trasera del edificio en caso de que quiera darse un paseo por el residencial. Subamos para mostrarles el siguiente edificio. Esta unidad de puerta roja es la más grande de todas. Esta unidad cuenta con cocina bien equipada, sala comedor en el mismo espacio y goza de la doble altura. Es muy importante mencionar que se han utilizado maderas en la mayoría de las terminaciones, el cual es el mejor material a utilizar en una propiedad de Jarabacoa. En este nivel tenemos una habitación con su baño. Además cuenta con el balcón que conecta con la habitación. Y no podía faltar una chimenea para completar la experiencia de Jarabacoa. Subiendo por estas escaleras tenemos una cama queen y camarotes para los niños. Cuenta con un baño y balcón que da hacia el frente. Me gustó que se colocaron cristales para poder disfrutar de la vista en este nivel también. Esta unidad está ideal para rentarlo a familias con niños. Se renta en 250 dólares la noche. Continuemos al otro departamento. Esta es de Puerta Azul. Me gusta mucho lo colorido que está todo. Esta unidad cuenta con sala, comedor, cocina, habitación, baño y balcón con su jacuzzi. Debe ser muy rico un baño caliente en pareja con vista hacia la montaña. Este se renta en 200 dólares. Y a la última unidad de este edificio se accede por esta Puerta Verde. Es el más pequeño de los tres, tipo estudio, pero tiene el balcón más grande. También con su jacuzzi y se renta en 150 dólares la noche. Ahora vayamos a la última propiedad. Esta nunca se ha rentado porque es la que utilizan los propietarios para vacacionar. Entremos. Por supuesto, esta propiedad está totalmente equipada con todo lo que vas a necesitar. Tiene sala, comedor, cocina, muebles de calidad, decorado en blanco y detalles en azul cielo. Cuenta con su chimenea y la habitación principal de este lado con su baño. Arriba es la habitación de la hija. Posiblemente un sueño de habitación para las niñas. Me encanta el feeling de casita de madera y parece ser que es fan de los unicornios. Y abajo tenemos una parte de estudio. En el exterior tenemos un jacuzzi. Por supuesto, los propietarios no se van a quedar sin su baño caliente al aire libre. Pero esto no es todo. Vengan a ver el área social. Por aquí tenemos una terraza gigante con área de fogata, jacuzzi con capacidad para 20 personas y barbecue. Déjame en los comentarios a quienes invitarías aquí si fueras tú. Esta propiedad tiene 3 edificaciones, 11 departamentos en total que se pueden rentar independientemente. La primera edificación con capacidad para 16 personas, la segunda edificación con capacidad para 12 personas y la villa del propietario con capacidad para 6 personas. Cada una con sus cocinas, baños y balcones. Además cuenta con 4 jacuzzis, casebo, área de barbecue, área de fogata, casita de servicios, muchísimo espacio para parqueo y una vista verdaderamente espectacular en todas las unidades desde lo más alto de Jarabacoa. Y todo esto pues el suyo por tan solo 2 millones de dólares, con los muebles y todos los equipos incluidos. Todas las unidades se rentan aproximadamente 20 días al mes y ahora en diciembre está completamente rentado. Actualmente el propietario me confirma que genera 150 mil dólares al año, sin rentar la villa de los propietarios, que se pudiera rentar en 500 dólares por noche. Sumando esto, estaríamos hablando de una ganancia de más de 250 mil dólares al año, un retorno de más de un 12% por su inversión y en cuanto a los gastos, son mínimos, porque en Jarabacoa no es necesario para nada tener aires acondicionados. Si está buscando una propiedad con alta rentabilidad en Jarabacoa, esta opción podría ser ideal para usted. Además, se puede utilizar para vacacionar con sus amigos y familiares, o rentarlos por unidad, por edificio o el complejo completo, para poder sacarle mayor provecho a su inversión. Si está interesado en adquirir esta propiedad, no dudes en contactarme. Y si llegaste hasta aquí, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores inversiones y propiedades de lujo del país. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!